Hola, bienvenidos a este polimedia del curso de búsqueda de información en internet en el cual os voy a hablar de los motores de cálculo y en concreto de WolframAlpha. Un motor de cálculo es algo un poco distinto de un motor de búsqueda, es un programa en internet a ver que pongamos internet, eso, eso, es un programa en internet que calcula un resultado, no lo búsqueda y te da resultado. Entonces tenemos WolframAlpha, que para buscarlo podéis poner Wolfram en internet y directamente ya os saldrá la primera sugerencia WolframAlpha.com, que es un motor de cálculo. ¿Por qué es un motor de cálculo? Porque por ejemplo si le decimos solve, es en inglés como casi todo, que es resolver por ejemplo esta ecuación que es 3x2 más x menos 7 es igual a 4x, él nos va a decir que lo interpreta como 3x cuadrado más x menos 7 igual a 4x, nos va a dar los resultados, nos va a dar la gráfica con los dos resultados puestos, nos va a dar mucha más información, podemos decirle que nos resuelva por ejemplo una integral, integral 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 seno al cuadrado de x partido por 3, y nos va a dar aquí como lo ha interpretado y el resultado de la integral, pero es que también podemos decir que aquí nos va a dar la gráfica, y nos va a dar formas alternativas, si en vez de ser indefinida es definida sobre medio periodo, sobre un periodo, etc. También podemos decirle que nos la haga entre 2, vamos between 0 and 1.5, el punto como siempre americano en vez de una coma, y nos va a dar una integral definida, veis? y aquí nos da el área y nos da aquí el resultado, pues que también podemos buscar por ejemplo, poner dos ciudades, Valencia, Moscú, a ver si no se lo interpreta en español o hay que ponerlo en inglés, él nos dirá, a ver aquí, no, Valencia, Moscú no lo ha traducido en inglés, nos dice que ha asumido aquí, y aquí nos va a ir dando datos de las dos ciudades, la población, la población de área metropolitana, el mapa, el recorrido, cuánta distancia hay, cuánto tiempo se tarda en volar, qué tiempo hay en cada ciudad, y se ha acabado el tiempo de computación, pero que nos puede dar incluso el resultado. Podemos ver, por ejemplo, otros ejemplos porque nos puede dar también cálculos de estadística, nos puede dar, vamos a ver aquí ejemplos que tiene, por ejemplo, en inglés, podríamos decirle que queremos saber el tamaño de la tráquea de un niño de cinco años que mide a cuarenta y dos pulgadas y piese cuarenta y cinco libras, obviamente esto es en inglés, tiene datos médicos recopilados y estadísticamente nos dice que el tamaño son cinco coma dos milímetros, o por ejemplo, podríamos ver las calorías que tienen diez emanems, de acuerdo, pues aquí tendríamos la masa, la grasa, el colesterol, etcétera, o podríamos también ver un elemento del carbono, de la tabla de los elementos periódicos, aquí nos da dónde está en la tabla, una imagen, qué peso atómico tiene, etcétera, etcétera, o otro ejemplo por poneros, podríamos ver la carta de estrellas, aquí nos sacará la carta de estrellas, el sol, etcétera, etcétera. Tiene una versión pro de pago en el cual te dan muchas más cosas, pero la versión gratuita nos permite, por ejemplo, es un compañero imprescindible si estamos haciendo cosas con matemáticas o con estadística, puede sustituir a un software en el ordenador local, por ejemplo, para hacer cálculos estadísticos simples. Y ya con esto os he contado lo que hace el Wolfgang alfa.